Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal más tarde de minutos de Trackensan Y bueno, antes de nada aclarar algunas cosillas Lo primero de todo, ayer no subí vídeo por una sencilla razón Me está funcionando mal, no, peor todavía el juego Desde que metieron la actualización Bueno, pues el juego lo actualicé evidentemente porque era lo que te pedía Y a partir de ese momento ha empezado a funcionar como el culo Pero auténticamente como el culo El caso es que he vuelto a ponerle unos temporales supuestamente actualizados Y no me corrige absolutamente nada O sea, sí que es cierto que era una solución que se planteaba como eficiente para todos los modelos de jugadores, etc Pero en mi caso no me ha funcionado Habrá gente que sí que le funcione Si queréis podéis buscar por ahí, hay un vídeo que ha subido a Arcor con los temporales Yo, pese a que me lo habéis dicho, o me lo dijo el otro día Dark Moto creo que era No voy a subir vídeo con los temporales por una sencilla razón Y es que a mí no me ha funcionado como solución Y luego después aparte que requiere en un momento dado que esté actualizándolo En el caso de que eliminen el enlace como suele pasar De Megaubloat o de donde sea Y no quiero estar pendiente O sea, no os puedo decir otra cosa Porque esto ya no se trata en un momento dado de una solución que digamos que sea a corto plazo Sino que es una solución que hay veces que funciona, veces que no Ya os digo, en mi caso no funciona Entonces como ya no es ni siquiera para mí actualmente una solución corto plazista En el sentido de que no va a poder solucionarme digamos el problema En determinados sitios o en determinadas cosas Sino que directamente no me funciona Pues no quiero daroslo como algo que sea válido Porque ya os digo que a mí concretamente no me funciona Y ya os digo que me pasa solamente sola, única y exclusivamente con Drakensan No entiendo el por qué, ¿vale? O sea, yo tengo una conexión decente ¿Vale? Son 300 megas lineales Con lo que evidentemente el juego me debería de funcionar perfectamente Pero no ocurre así Hay momentos en los que a lo mejor por ejemplo me acerco al banco de trabajo Le doy al banco de trabajo Y de pronto esto se queda en blanco, se queda pensando Y tras unos 10 segundos más o menos vuelve en sí Hay veces que tarda 10 segundos, veces que tarda más ¿Qué es lo que ocurre? Que allá por ejemplo estuve haciendo la parte de... La parte de lobos, estaba con Arcordior De hecho no sé si ha subido un vídeo... Sí, lo ha subido pero no se me oía una cosa ahí Bueno, lo que no suele pasar El caso es que en un momento dado Resulta que evidentemente para mí jugar de esa manera es horroroso Y por supuesto grabar un vídeo lo es más aún Entonces, bueno, pues evidentemente he pasado olímpicamente de intentarlo ¿Vale? De intentar grabar, etcétera, etcétera Sobre todo ayer porque ya os digo que era imposible Cada vez que entraba al evento, como entrar al segundo mapa Se me quedaba bugueadísimo y no había forma de continuar Así que directamente obvié el tema y dije que... O a otra cosa y ya está, sencillamente Así que bueno, voy a probar a hacer el vídeo este Independientemente de que tenga bloqueos, cortes Bla, 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 ¿vale? Vamos a ir en letal y vamos a ver qué tal Eh, no, en esta no, por favor O sea, no me apetece ir Esta es la de la araña No, no Ya sé lo que es intentar atacar a la araña En esos niveles y no me apetece Prefiero correr un poquito, ¿vale? Por aquí y corremos con Eddur Y diréis, tío, ¿y qué más te da? ¿Por qué no vas a la Q que te interesa y tal? No sé qué Realmente lo que necesito son núcleos pristinos, ¿vale? Porque hay que mejorar el bastón Y hay que mejorar el tema del adorno aranido Como veis ya aquí, por ejemplo Se tira un montonazo de tiempo cargando O sea, un montonazo Supuestamente Yo ya le he metido lo que son los temporales Esos que si alguien está un poco perdido Con el tema ese Y no sabe a qué me refiero Básicamente Lo que es el juego Actualmente cuando hace la instalación Vais a ver la barra de carga Y esa barra de carga va de principio a fin Sin pasar por el medio Y eso implica que en un momento dado No ha descargado los archivos Sino que lo deja a criterio del jugador En un momento dado El descargarlo cada vez que entra un mapa ¿Vale? Y eso pues es una cargada como un castillo Porque no tienes una precarga del mapa Y por tanto Hay un montonazo de cosas Que se están cargando sobre la marcha Llámese textura del mapa Llámese el mapa en sí mismo Llámese una animación O llámese, por ejemplo Los propios enemigos Que hay veces que ni siquiera aparecen Ahora mismo, por ejemplo Me están golpeando Y se me acaba de quedar otra vez pillado ¿Vale? O sea, lo podéis ver Esto única y exclusivamente Me pasa en este juego Ahora mismo no veis ni siquiera el ratón ¿Vale? Porque está con una ruletita azulita Bastante mona dando vueltas Y diréis Tío, pero entonces ¿Eso te pasa a ti solo? No, no me pasa ni solo Ya he muerto ¿Habéis visto? ¿Qué os ha parecido? Hasta bien la Q, ¿eh? Interesante Pues esto es lo que me viene pasando Habitualmente Cada vez que me meto En cualquier sitio Desde que empezó la actualización Porque hasta ese momento Lo tenía corregido Y por eso os digo Que no voy a subir unos temporales Porque no funciona como solución Al menos a mí Y por lo tanto Poner una solución Que no funcione Para que me estéis poniendo En los comentarios Que a mí no me funciona Etcétera, etcétera Sube otros temporales Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Paso enormemente ¿Vale? Porque, bueno Aunque sería una solución Que haya gente A la que le pueda solucionar El problema Solución que soluciona Que maravilla, ¿eh? En mi caso No funciona ¿Vale? Entonces No lo puedo recomendar Como una solución factible Así que Nada, ya os digo Me habéis dejado por ahí Un montonazo de De cosas en su momento De que si Hiciera la instalación De cero Que hiciera La descarga del cliente Estando logueado En la página Lo he intentado Absolutamente todo Pero el juego No funciona bien Ahora, por ejemplo Ya hay textura Ya hay enemigos ¿Vale? Así que Puedo intentar Por lo menos avanzar ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor Luego después En un momento dado Cuando me acerque Por ejemplo A darle al molino O al recoger Algunas de estas piezas Es posible que se ponga a pensar Y no funcione Hemos tenido suerte ¿Vale? De momento parece que va Así que Vamos a intentarlo Pero como comprenderéis Jugar así Es inviable Completamente O sea Es dejarlo todo A una suerte De De Bueno, pues eso De probabilidad Y estadística Que no me apetece Y que no entiendo Que esté así Fue una de las cosas Que ya os comenté Cuando hice el vídeo De lo que se introducía En esta actualización Que me pareció Bueno, pues poco menos Que lamentable El hecho de que no se hubiera De que no se hubiera Hecho Ninguna mención A este bug O por lo menos De alguna manera Que dijeran Que estaban intentando Solucionarlo ¿Vale? Y bueno Pues como veis Pues esto sigue exactamente igual Así que Yo que sé Fat de bolis Al margen de eso Bueno Con respecto a lo que es el personaje Conseguí algunas cosillas ¿Vale? He conseguido el amuleto De la runa sanguina De grado 6 Pero no he conseguido Un bastón mejor ¿Vale? Sigo yendo con mi bastón Legendario Y bueno Pues estoy un poco A la espera De poder craftearlo Y poder hacer cositas con él No lo voy a aumentar ¿Vale? O sea Simplemente quiero craftearlo Pero primero craftearé Lo que es el adorno del arma ¿Vale? Porque de momento Lo que es a nivel de daños Voy bien Lo que me gustaría Sería conseguir un poquito más De crítico Y por tanto El adorno de arma Pues es una cosita Que me apetece bastante Modificarlo Y me hacen falta 100 pristinos ¿Vale? He estado haciendo el cálculo Más o menos Creo que en este nivel Me van a venir dando Unos 4 pristinos Aproximadamente Así que eso implica Que voy a tener que entrar Un huevo de veces Un huevo y medio de veces Pero bueno El caso es que Por lo menos Tendremos solución Al respecto Lo que no tenemos solución Es para cuando el juego No quiere funcionar Así que Espero sinceramente Que me respete Lo suficiente Para poder hacerlo Pero ya os digo Que ayer Era imposible O sea Porque era prácticamente Cada vez que entraba Irse Y había una cosa Que me daba Bastante más rabia Que más allá De lo que son Esos parones Puntuales Que tengo Es el hecho De que en un momento dado Cuando entraba A lo que era el segundo mapa Y cosas por el estilo Hubo momentos En los que No pude siquiera Acceder a la recompensa Porque me pegó El nebulazo ese Que no No lo entiendo Como un nebulazo Lo entiendo más Como alguna especie De problema Con el tema gráfico Con lo que es La descarga De esos archivos Que el juego Se vuelve loco Porque entiende Que tiene que cargar Determinada animación O determinado archivo Y no lo encuentra Y se queda de forma recursiva Intentando cargarla Hasta que por obra y gracia De nuestro señor Jesúsito Se descarga Y por tanto Empieza a funcionar Pero eso provoca Que en un momento dado Me sacaran del mapa Y por lo tanto Me quedara sin las recompensas Y eso Me sentó Muy mal Porque me pasó Como cuatro veces seguidas Y evidentemente Pues gastar elixires Frascos En este caso De los del licántropo ese Para entrar a ese mapa Y que luego después No funcionara Pues evidentemente Me tocó bastante Las narices Al margen de todo El tema este Con la actualización Lo que si que han corregido Es lo del tema La singularidad Que ahora ya funciona Como debería de funcionar Y es Digamos Recargando absolutamente Todas las habilidades Que entre ellas Todas las habilidades activas Encontraría La propia singularidad Que como veis Ahora la tenemos De forma constante Y por tanto Podemos spamear Lo que es el guardián Y la singularidad Como unos proasos Puta madre ¿Vale? Al margen de eso También hay otra Historieta Que ya sabéis Que podéis utilizar El control mental Para utilizar Esa habilidad De forma A ver Si puedo hacerlo ¿Vale? Veis que he lanzado Tres singularidades Ahora mismo Y evidentemente Pues eso Es un más Bastante profundo No obstante Ya os digo Que bueno Pues que esto es Una cosa Que yo no suelo utilizar Debería utilizarlo más Porque de esa forma Podéis bajarle Lo que es la defensa A los enemigos Y al mismo tiempo Potenciar Lo que viene a ser La recarga Poniendo la singularidad Encima vuestro Lo cual está Muy de puta madre Pero yo La verdad Que no lo suelo utilizar Demasiado Aunque he cambiado esto De composición He quitado la pirobola Porque no la voy a utilizar Para nada Y estoy haciendo esto ¿Vale? Vamos a intentar Acostumbrarnos A utilizarlo de esta forma Y como veis Ahora tenemos Dos singularidades Que aparte Se están recargando Al mismo tiempo Junto con un guardián Puta madre Y evidentemente Pues está bastante bien No se acumulan Entre sí Las singularidades Si os las ponéis Encima vuestra Así que ya sabéis Tenéis que lanzar Una adelante Otra a vosotros Y así sucesivamente Pero oye Que no está mal Lo que sí que podemos intentar Es hacerlo de esta forma ¿Vale? A ver que tal funciona esto Vale Perfecto Y de esta forma Pues se entretenen Un poquito con el guardián Lo que pasa que en mi caso Como mi guardián No tiene mucha vida Porque yo no tengo mucha vida Pues evidentemente Me lo cascan bastante rápido No obstante Ya tenemos por aquí Otro guardián Para poderlo poner otra vez Y bueno Pues yendo con un tónico Como es mi caso No tengo demasiado problema En tardar un poco Aunque sea en En soltar la otra habilidad Así que No está mal Yo digo que como combinación Para el mago Es bastante poderosa Está bastante bien A ver Por favor Pare usted Este No me hace falta ahora mismo Ni Ni hacerle nada Simplemente lo vamos a reventar así Vamos a sacar ya por aquí De guardian Venga Vamos a ello Vale A pastar amigo Así que ya os digo Simplemente utilizándolo De esa manera Utilizándolo como Guardian y singularidad Sin necesidad Tener que estar Utilizando más singularidades También funciona bien Y me parece que está Bastante potente Ayer hubo Un Pequeño debate Sobre cuál es El mejor arma Actualmente Para Para el mago A mí particularmente El bastón de la runa sanguina Me parece que está Super OP Vale Ya luego Pues cada uno Saca vuestras propias Conclusiones Etcétera Me podéis hablar Del bastón de heraldo Y sus combinaciones mágicas Para lanzar meteoritos Puta madre Pero Particularmente Me parece que Jugabilísticamente Y A nivel de estadísticas El bastón de la runa sanguina Ahora mismo Es Top Directamente Sobre todo Si lo crafteas Y lo metes unos poquito más de daños Ya veis Que ahora ya está Tardando un cojón y medio En cargar este mapa Voy a esperarme un poquito aquí Sin moverme Tranquilamente Para dar tiempo A que cargue todo lo que tenga que cargar Porque es que no me fío Una mierda ¿Veis? Ahí hace como algún efectillo No sé si lo habéis visto por aquí ¿Veis? Eso ya no sé si es efecto del propio mapa O son cosas que está cargando No tengo ni idea ¿Vale? Pero no sé Me parece que Ahora mismo no hay enemigos en el mapa Sí Hay enemigos Perfecto Venga Pues vamos a ello Yo digo que me parece que es un fallo Gravísimo Ahora mismo El tema de Que estas cosas no funcionen Gravísimo O sea No os hacéis una idea De a qué niveles Me parece que está mal Esto Y no sé Me imagino que tendrán que darle algún tipo de solución Yo no sé si ya coger este vídeo Y directamente Pasárselo a la gente de Bitpoint Podría ajuntar Capturas de pantalla Que me habéis pasado algunos Con las cargas que tenéis Que son lamentables Porque A fin de cuentas No dejemos de entender Que yo tengo 300 megas de línea Y por tanto A mí no me llega a crasear el juego Simplemente se me queda Friseado Durante unos 3 segundos A 10 segundos Dependiendo de qué es lo que está intentando cargar Y vuelve en sí Mientras tanto Puede que me hayan matado Puede que haya venido un goblin Y me haya saqueado Hasta el orto Pero el caso es que funciona Por lo menos afortunadamente Pero esto mismo Te pasa con un boss Y ya tienes que andar gastando Andermantes Porque me ha ocurrido Y me sienta muy mal Así que Ya os digo No sé Son cosas Que en un momento dado Son para hacerse las mirar Sobre todo cuando tienes un juego Que lo juega tantísima gente No sé Por lo menos No obviarlo Eso es quizá Uno de los De los mayores problemas Que Que siempre ha sacado En empresas grandes Como YouTube Por ejemplo El hecho de que Haya tan poca transparencia En cuanto a los fallos Yo que sé Es más sencillo En un momento dado Decir Chicos No hemos encontrado solución Todavía para este problema Pero estamos trabajando en ello Os lo prometemos Que el tema De obviarlo O sea Como si el problema No existiera Como si realmente No haya gente afectada Porque a mí Ya os digo Que porque Porque no me queda otra Entre comillas Que estar aquí Entre comillas Quiero decir Porque Joder Yo que sé Sé que es un contenido Que os mola mucho Y Joder Pues Tengo que jugarlo ¿Vale? Al margen de que En un momento dado A mí me apetezca O no me apetezca más Hacer X cosa O X otra Que por ejemplo Pues a mí Lo del tema ahora mismo De subir la serie nueva Me apetece Me apetece mucho Pero sí que es cierto Que no puedo descuidar el mago Porque sé que lo que a vosotros os va Es el tema de Tener un personaje Que vaya creciendo Que vaya mejorando Etcétera Etcétera Pero sí que es cierto Que claro Mientras que sí que me apetece Subir un personaje No me apetece para nada Estar buscando núcleos pristinos Porque me muero del asco Directamente El estar repitiendo un mapa Una y otra vez Para sacar núcleos Pues hombre No es que me agrade especialmente Pero bueno Pues yo que sé Pues me lo he tomado un poco Como tarea Digamos Como labor Y lo voy haciendo Y ya está El evento evidentemente Lo terminé Lo terminé al ratito de salir No tuve problema Cogí las dos gemas Las Bueno las dos gemas Las dos runas de velocidad Las fusiones Ya sabéis que tenéis Una runa Más o menos A mitad del evento Más o menos No sé si lo daban A los 1650 O sea una la podéis sacar Bastante rápido Y la segunda Pues cuando completéis el evento Y bueno Pues son dos runas Más de velocidad Que lleváis Que yo en mi caso Pues las he combinado Porque ya no tenía espacio Para más de las pequeñitas Y bueno Pues me ha supuesto Otro aumentito Bastante guay De velocidad Porque lo he podido meter En daños Lo cual me gusta Así que Ya os digo No sé Voy haciendo ahí Actualizaciones Con el personaje No os estoy contando Mucho tampoco Que es lo que voy haciendo Y tal Porque voy un poco indeciso Todavía en algunas De las decisiones Sobre todo en temas En cuanto a Si subir tal o cual Si hacer un aumento En este equipamiento O bien coger Y intentar Craftearle algo mejor ¿Vale? Porque bueno Pues ya sabéis que ahora mismo Digamos que es Relativamente sencillo Conseguir Según que objetos Y bueno Pues parece que Es más rentable Sobre todo Que ahora A ver si pudiera Dejar de llevarme golpes Todo sería felicidad Y armonía A ver Si podemos cargarnos Por aquí a estos Que recuperemos Un poquito de vida Que me gustaría Bastante Vale bien Ya está Perfecto Bueno Como os digo Ahora mismo Por ejemplo Subir un Bueno ahora mismo Ya antes Exactamente igual Subir un objeto De grado 1 Cuesta menos pristinos Que subir un objeto De grado 6 Por ejemplo Bueno subir Mejorar Digamos O sea utilizar Otro objeto legendario Para poder traspasarle Lo que son los hechizos Y por tanto Creo que debería De craftearlo Correctamente Lo que es el Lo que es el El amuleto Y el bastón Previo A conseguirlo De mayor nivel En el caso del amuleto Por ejemplo Pues ya no hay Vuelta atrás Porque lo he conseguido A nivel 6 Y la verdad Que me funciona muy bien Estoy muy contento De tener el adorno Tenebroso De nivel 6 Y bueno Pues le voy a dar caña Con ese Lo mismo me pasa Ahora mismo Por ejemplo Con el amuleto Del kraken Lo tengo de grado 1 Y lo que haré Será intentar Mejorarlo Para tenerlo Bastante mejor Crafteado De lo que tengo Ahora mismo Y luego después Me dedicaré A utilizar los núcleos De aumento Para irlos subiendo Así que Ya os digo No sé Parece que hay tarea Todavía Hay cositas que hacer Intentaré llevar Un orden Lógico A ver Muérete Perfecto Intentaré llevar Como os digo Un orden lógico En la subida De ese tipo de cosas Y sobre todo Pues mientras tanto Ir haciendo otras Que me entretengan También Como es Eso que os digo De ir subiendo A una guerrera Que me apetece No puedo hacer otra cosa Así que Yo os digo Que nadie piense Que por eso Vamos a abandonar el mago Que justo al contrario O sea Es ahora cuando Más trabajo Lo estoy echando al mago Porque evidentemente Estoy continuamente Intentando sacar nuevas cosas Igual que Hay muchas veces Por ejemplo Que me escribís Y os digo Que me preguntáis Que estás haciendo Y digo Sabiduría Me pasó el otro día Con un chaval Que me dijo Venga me voy contigo Vino Hizo dos rondas Y dijo Es que esto es muy aburrido Y digo Si es que no sé Ni por qué te has venido Tío O sea yo que sé Si total Al final resulta Que lo tengo que hacer En un nivel superior Porque la otra persona Se aburría Evidentemente De hacerlo en un nivel Tan bajo Pero es que para mí Es mejor hacerlo en doloroso Si es que me van a dar La misma recompensa Y voy más rápido Si es que no me da igual La recompensa de Andermantes O sea lo que me interesa Es terminar rápido el mapa Porque lo he hecho ya Como doce veces Y no me han dado Ninguna runa de sabiduría Y eso evidentemente Pues es un coñazo Pero un coñazo Manifiesto Pero no obstante Pues son labores Que hay que hacer Y hay que seguir Mejorando el personaje Yo que sé El juego está diseñado De esta forma Habrá que aceptarlo Uff Carga lenta Carga lenta Me preocupa mucho Cuando tarda tanto Eh Yo digo que le voy Bueno lo desinstalé Completamente otra vez Al juego Le volví a poner Los temporales Me seguía pegando Mayores crasazos Que los que me está pegando Ahora mismo Así que Volví a desinstalarlo Lo volví a instalar de nuevo Y ahora mismo No tengo temporales Por eso también Tarda tanto Digamos en cargar Porque tiene que cargar El mapa cada vez Si bien es cierto Que como os digo Para mí Esto supone Una mayor carga En el sentido de que No tardo dos segundos Sino que tardo seis En entrar a un mapa O sea No es un tiempo Digamos especialmente Eh Saturante O excesivo Pero si que es cierto Que bueno Me hace en un momento dado Cuestionarme cosas No puedo decir otra cosa Venga Vamos señor Eredur Baje usted Yo te dejo eso Y empiezo a darte caña Que te parece Esto va a ser lento de pelota Vale Pero como veis En un momento dado Podríamos coger Y hacer esto Ponemos esto por aquí Nos ponemos esto Y podríamos estar aquí Tranquilamente A nuestro ritmo Matándolo Vale Y nos podríamos sacar Pues unas señoras recompensas Y ya está O sea que En ese sentido Está muy OP Ahora lo del tema De la singularidad Porque ahora Tienes guardián 24-7 Vale Si el guardián Te aguanta lo suficiente Como para no morir Prácticamente de continuo Con el boss Pues Está muy bien Ahora que ya veis Que evidentemente Pues esto lleva un rato Veis ahora mismo Por ejemplo Pues me lo han puto reventado Porque la vida es dura Yo que sé Con el ataque ese que tiene Pues Mi guardián no aguanta una mierda Habrá otros guardianes Que aguanten más El mío no aguanta nada Porque es de papel de fuga Así que Bueno Si no hace sus superataques En el que lanza Esa especie de bola azul Con pinchos El guardián me aguanta Prácticamente la totalidad Del tiempo Hasta que se recarga Lo cual está guay Pero ya os digo Una vez que lanza El superataque Se acabó el guardián Pero bueno No obstante Ya veis que Tranquilamente Con esta habilidad Uuuu Donde va el león Puedo Puedo estar utilizando Esencias De las más básicas Y puedo estar matándolo Y estamos en letal Entonces Bueno Pues me parece que Que el personaje Ahora mismo Está bastante bien Ahora que lo que pasa con esto Pues que evidentemente Luego después Cuando vengo yo por mi cuenta Hay muchas veces Que pongo esencias De mayor nivel Porque evidentemente Aburre un huevo El tema de estar matando A este señor A esta velocidad Pero bueno Un poco para que lo veáis Para que sepáis Que en un momento dado Con los daños que tengáis Es bastante probable Que podáis hacer cositas Con Con los bosses Si tenéis suficiente paciencia Vale Lo digo sobre todo Para los magos Porque antes Esto para un mago Era impensable Porque sabéis Que estoy utilizando Continuamente El guardián Continuamente O sea Esto es un puto Espameo de guardián Bastante generoso Y antes era inviable Vale Eh ¿Dónde está mi guardián? Ja ja Lo ha reventado ¿Verdad? Ha disparado En lugar de hacia adelante Creo que ha disparado Hacia atrás Se ha cargado al guardián Bueno Ah ¿Qué le vamos a hacer? Y esto era nuestra vida Habitualmente O sea Correr Y correr Y correr Prácticamente En un idilio Para nada amoroso Con este señor No lo veo Me cago en su puta madre No lo veía tío No lo veía Eso debería Bueno Debería de De estar prohibido El tema de que atraviese Eso de ahí Pero bueno Ya os digo Esto pasa cuando te tiras Mucho tiempo matando un boss Al final tienes más probabilidad De que De que te crujan Pero bueno Me ha costado 120 andermantes La tontería Ya veis que esos ataques Son Demenciales Venga a ver Pero bueno Que al final te lo cargas O sea Tampoco Tampoco pasa nada No es el combate Más épico Pero Funciona Venga Ya está Ya sabéis que En doloroso Solamente lanza Una de esas peloticas En este nivel Pues lanza más Venga a ver Vas a hacer el otro ataque Si verdad Claro que si Ya te voy conociendo Amigo Venga Entretente Me debería meter un poco más No creo que haya problema Porque creo que La recargo bien Igualmente Me da tiempo de sobra Espérate A ver que ataque me hace Uh Hemos tenido suerte Me da miedo Porque cuando inicia Así la animación Te puedes encontrar Con que La lance Contra ti Igualmente Y no tenía ganas De que eso Ocurriera Venga Vamos a ello Ya se ha cargado Al guardián Yo me quito No quiero cuentas Vamos a intentar Darle así un poquito Con el rayo Que la verdad Que mi rayo No es que quite mucho Pero oye amigo Que te vas a morir La vida es así Así que ya veis Que aunque sea Con esencias de estas Ahora mismo Lo hemos hecho Con las esencias De vigor Pero ya veis Que lo puedo matar Tranquilamente Puedo ir en letal Son 20.000 de daños Ahora mismo Lo que tengo Con 2.000 de ataque De velocidad de ataque Y está bastante bien La verdad No tengo muchos daños críticos Eso sí que es cierto Porque bueno Pues evidentemente Se me ha quedado esto Un poco bajo Pero bueno Espero ahora Poder empezar a subirles Con esas sabidurías Cariñosamente El tema este Del asalto decisivo Porque bueno Los puntos de vida Por golpe de gracia Está bien Pero no es Lo que más me llama la atención ¿Vale? O sea Prefiero subir en un momento dado Más daños Y seguir ahí Dándole caña Y ya os digo Estoy utilizando Muchos puntos aquí Tengo 17.24 Para tener subido Lo que es la velocidad de ataque Pero no me gusta ¿Vale? O sea Esa velocidad de ataque La tendría que tener Por mi propio personaje Y no por tener que estar Aumentándoselo con sabidurías Pero es una pequeña putada Del bastón Que tengo ahora mismo O sea Esos daños extra Que tengo Me están haciendo sacrificar Velocidad ¿Vale? No tiene más historia ¿Vale? Porque ahora mismo Por ejemplo Sin poner evidentemente Nada Nada más que lo que es el bastón Se me quedaría en 11.000 Aproximadamente Esto puede llegar a los 13.000 Aproximadamente Pero ya veis que 1.8 Sin gemas ¿Vale? En el momento en el que le Bueno Sin las runas En el momento en el que le pongo las runas Pues esto va bastante mejor Pero aún así Son casi 7.000 de año Menos que hago ¿Vale? Digo casi 7.000 menos Porque de base Hacia 20.000 ¿Vale? Pero bueno Pues eso Cosas No No tiene más historia Así que bueno Voy a seguir Dándole con este Porque me gusta bastante Y Poquito más Espero que Entendáis el por qué No estoy subiendo Tampoco Bueno Porque ayer no subí vídeo Porque ya veis que hoy Pues estoy pudiendo Al menos grabar Lo cual es Bastante bonito Pero bueno Que me faltan Un huevo de De cosas por hacer Que ya veis Que lo que es a nivel De pristino Por ejemplo Estamos todavía Bastante lejos Tengo 293 Y me hacen falta 400 Para poder hacer La primera mejora Que sería para meterle Esto que tengo por aquí Que son Un 106 De valor de impacto crítico Que le quiero meter Al adorno Así que nada Bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau chau